Música Paco, buenas tardes Por fin Paco Herbazen sobre la net Como entrenador de la selección porque previamente ya nos habías dado muchas notas Pero supongo que el trabajo ha estado la verdad es que es bastante complicado para ustedes Para empezar quisiera que nos cuentes un poco como ha empezado para ti esta aventura con la selección nacional Porque hay muchos fantasmas que rodean la interna y digamos de la selección Que las chicas son así, el tema con la federación y todo eso ¿Cómo has visto este primer mes de trabajo? Bueno pues lo que se refiere a las chicas yo la verdad es que no tengo nada más que cosas buenas que decir de ellas Yo creo que desde que se han incorporado y hemos ido probando a diferentes grupos Prácticamente no hemos tenido ninguna dificultad con ninguna futura Es decir, creo que todas han sido muy claras en el planteamiento Creo que han entendido muy bien la idea de trabajo que nosotros queríamos implantar en este grupo Y se han integrado de una forma absolutamente desinteresada y convencida Y eso es muy importante porque de alguna forma es lo que te da el comienzo Para luego intentar hacer el resto de las cosas que tenemos que hacer Y que pasan todas por el crecimiento individual de cada una de ellas Que es la idea de compromiso que nosotros intentamos instaurar O intentamos convencerlas de que realmente la única forma de que crezca el equipo Es que ellas crezcan individualmente y ese es el compromiso que tienen que obtener Y de momento ya te digo, no tengo nada más que cosas buenas que decir Porque están trabajando duro y están trabajando absolutamente comprometidas Ahora, con respecto a justo lo del crecimiento individual de las jugadoras Es un poco difícil yo creo medirlo con respecto a entrenamientos La gira va a ser muy importante para saber qué jugadora realmente ha mostrado un mejor desempeño De lo que respecta a lo que ha sido la liga Con lo que es el compromiso con la selección Porque es distinto jugar por tu club que jugar por la selección Una responsabilidad mayor Bueno, sí, es decir, yo creo que tiene un componente extra Pero yo creo mucho en los desarrollos o los desafíos personales Yo creo que el desafío que una persona se puede plantear Puede ser jugar, crecer como jugadora para jugar en su club o para jugar en la selección Indudablemente la premisa no cambia Lo que sucede es que cuando uno llega al equipo nacional tiene otras cosas además Además de que las mejores jugadoras del país están en este grupo Y por lo tanto la competición es más difícil Y las expectativas también son más altas Por eso no todas las jugadoras pueden llegar a ser jugadoras de selección Pero creo que si no empezamos por ese punto de partida Todo lo demás es muy complicado Indudablemente la forma en que tú pongas ese talento o ese desarrollo individual En función del equipo nacional también dependerá de las necesidades de Y ahí es donde cada jugadora tiene que competir con las que juegan en su misma posición Para intentar demostrar que ella es la que puede ofrecer más al equilibrio del equipo Un equipo nacional no necesariamente son las 12 mejores jugadoras Son las 12 mejores jugadoras que de alguna forma complementan el mejor equipo Y eso es lo que estamos buscando, es lo que le hemos explicado a ellas Y eso es lo que están trabajando ¿Qué hacemos? Nosotros después de un análisis de lo que vemos en cada una de ellas Les planteamos objetivos de desarrollo personal Yo creo que ellas tienen que entender que si bien todas tienen mucho que mejorar No todas tienen que mejorar lo mismo Y no es lo mismo de importante mejorar todo Y por lo tanto cada una de ellas tiene un objetivo individual que intenta alcanzar Y que trabaja absolutamente informada y convencida de lo que tiene que hacer Ha sido un tema, justo ahora que mencionabas lo de las necesidades que tiene esa selección Hay mucho que se especula con respecto al saque Justo vi que estaban trabajando saque Me gustó mucho lo que vi porque les han cambiado el saque a la selección Hay también un tema con la recepción Por ahí algunos dicen, no, falta bloqueo, falta recepción ¿Qué es lo que realmente necesita esa selección? Necesitamos de todo un poco Y mucho de algunas cosas Yo creo que por las características que tenemos Obviamente Perú tiene que ser un equipo que saque bien Y que tiene que ser un equipo que reciba bien Pero yo creo que son dos cosas que van de la mano Es decir, cuando tú hablas de mejorar la recepción Innegablemente para mí supone una mejora en tu propio saque Porque al final tú te mires contra lo que entrenas Si tu saque es flojo y tú recibes bien contra ese saque Crees que ya estás en el punto Y cuando te enfrentas con lo de fuera Resulta que te sacan dos veces más fuerte Y tú no eres capaz de controlar ni una pelota Por lo tanto, si tú no eres capaz de entrenar contra ese saque Te estás engañando Entonces el objetivo prioritario o primario Es mejorar esa capacidad de saque Que lo están haciendo todas las jugadoras El saque es una ejecución técnica Que no necesariamente necesita de la presencia física Es más un complemento técnico que un complemento físico Cualquier jugadora puede llegar a mejorar su saque Simplemente tienen que tener claro exactamente Que es lo que queremos mejorar Y en eso es lo que estamos trabajando Estamos invirtiendo bastante tiempo Y la verdad es que la cosa se está viendo bien Ahora luego hay que ponerlo en el juego No es lo mismo entrenar que jugar Y ahí es donde los equipos se van consolidando Con el paso del tiempo Por eso es importante los plazos un poquito más largos Porque lo que tú vas cambiando No es que simplemente al día siguiente Necesita un proceso de maduración Necesita un proceso de ejecución Un proceso de asentamiento Dentro de los equipos en donde compiten Y eso no es rápido Pero bueno, con la premura que tenemos Trabajamos lo mejor que podemos Y ahora en la gira Pues va a ser la primera toma de contacto Con esto que estamos trabajando A ver qué tal va Todo esto que me estás comentando Nos hace pensar un poco Que tal vez tengamos que esperar Un poco para ver un Perú consolidado Porque se está esperando mucho La Copa Panamericana Donde por fin vamos a ver el debut de la selección Se está esperando mucho los Juegos Panamericanos Pero por lo que están cambiando Y lo que están trabajando Yo siento que va a ser un proceso más largo Que de repente no vamos a ver al Perú Que todos tenemos en mente Al Perú, digamos, ganador En este primer año, quizás Bueno, es que si yo creo Que si alguien pensara Que un equipo se puede cambiar En cuatro meses de blanco a negro Pues es que esto no funciona así Esto no funciona así No vale con que yo le diga A una jugadora lo que quiero que haga Sino que luego tengo que entrenarla Para que lo haga Y ella tiene que tener La suficiente confianza En eso que está haciendo Que es nuevo Diferente a lo que venía haciendo anteriormente Para ponerlo en práctica en la competición Si no al final Es muy difícil Y eso requiere un tiempo Pero nosotros somos conscientes Del plazo que tenemos Y en ese plazo que tenemos Nosotros vamos a intentar hacerlo Obviamente lo mejor posible Y para mí eso no se basa nada más Que en el trabajo y en el compromiso Desde el primer día Y eso lo estamos teniendo Ahora ¿Cómo vamos a competir? Pues la verdad es que no te puedo decir Que seguro que voy a sacar una medalla Sería un poco Una locura Pensando contra los equipos Contra los que nos vamos a enfrentar En el Panamericano Pero yo creo que sí Que tiene que ser el comienzo Para alcanzar Esos dos objetivos Tan importantes Que nos hemos planteado Que es volver a llevar a Perú A la segunda plaza En el Sudamericano Entendiendo que Brasil Todavía está lejos de nosotros Y volver a meter a Perú En unos Juegos Olímpicos Que sería Un objetivo importantísimo Para nosotros Y que si Brasil Se ha clasificado En su primera ronda De clasificación ¿Por qué no? Es decir Yo creo que puede estar en la mano Y con esa idea Trabajamos todos los días Como entrenador ¿Cómo ves Todo lo que le ha pasado A Ser Roberto Este año Con la convocatoria? A ver Lo de Brasil Lo podemos ver Que es otro país De repente no nos importa Pero sí Nos afecta directamente Cómo le vaya a Brasil Porque si a Brasil No le va bien A nosotros tampoco Nos va a ir tan bien Digamos No vamos a poder cumplir Los objetivos Y resulta que muchas jugadoras Le han dicho que no A Ser Roberto Y empieza a preocupar el tema ¿Cómo lo ves Como entrenador de Perú Y como entrenador ¿No? El tema con Ser Roberto ¿Por qué le han dicho Tantas que no? Hombre Tendríamos que preguntarle A ellas Pero lo cierto Es que Todo va cambiando Ahora mismo El equipo nacional Es muy importante Pero también Hay muchas jugadoras Que son muy profesionales Y que se ganan la vida Compitiendo en los clubes Hay veces Que esos objetivos De selección No entran En perfecta sintonía Con los objetivos De las jugadoras Y de los clubes Y cuando son jugadoras Que están muy consolidadas Y que tienen una idea Muy clara Pues hay veces Que pueden decir que no Pero yo es que creo Que al final Hay que respetar siempre Las decisiones individuales Nadie puede estar obligado A hacer nada Yo creo que la idea Debe ser generar un proyecto Donde la gente quiera venir Porque obtiene algo a cambio Que puede ser desarrollo personal O satisfacción O conseguir elevar El nivel de tu país Pero no se puede imponer Es decir Y que en este caso Se haya encontrado Esa situación Un tema también importante Desde el punto de vista De una federación Desde el punto de vista De un país En Perú Pues mira Es decir Con el debido respeto Y obviamente Sin comporarnos Con Presid Bueno pues también Hemos tenido dos chicas Que nos han dicho Que no podían venir Cati Regalado Y Lucía Magallanes Que eran dos chicas Que yo tenía esperanza En su crecimiento No tanto en su rendimiento Hoy día Sino en su posibilidad De crecer como jugadora Y han dicho que no Porque han priorizado los estudios Y yo tengo que respetarlo Es decir No todo el mundo Tiene que querer dedicarse A esto profesionalmente En el futuro Le deseo lo mejor Y nosotros trabajamos Con las chicas Que realmente estén al 100%